Hola, es todo un gusto encontrarme aquí nuevamente promoviendo y empleando el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les agradezco a todos los docentes, directores, administrativos y compañeros de soporte técnico la oportunidad de compartir con ustedes algunas sugerencias para utilizar las herramientas de cómputo en la realización de sus actividades. El propósito del proyecto Alianza por la Educación es acreditar a los usuarios de la comunidad educativa, promover y emplear el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, apostando a que el acceso a la tecnología contribuirá en gran medida a responder a las necesidades del desarrollo económico y social de la comunidad. Antes de comenzar, es importante que conozcan las partes de una computadora, pues a lo largo del curso, este recurso será nuestro principal instrumento de trabajo. Los dejo con mi compañero Alex Flores, quien les explica. Gracias Serendia. Una computadora está compuesta por el hardware, soporte físico y el software, a lo que llamamos soporte lógico. En primer lugar, les describiré de forma rápida los elementos que componen el hardware. CPU. Es la parte más importante de la computadora. Dentro de ella se realizan todas las tareas comandadas por el usuario. Es el elemento encargado del procesamiento de instrucciones y es la unidad que ejecuta los programas de aplicación en general. También aloja a la memoria. El CPU se comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado bus. El bus conecta al CPU a los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro, los dispositivos de entrada, como un teclado o un mouse, y los dispositivos de salida, como ejemplo, un monitor o una impresora. Mismos que describiremos más adelante. En la parte exterior frontal del CPU contiene el botón de encendido, el drive de entrada del disquet, del CD o del USB. Dispositivos de entrada. El mouse. Es un dispositivo que al deslizarlo sobre un tapete mueve y señala lo que se ve en el monitor. Tiene dos o tres botones que envían comandos a la computadora con su pulsación. El teclado. Es el más utilizado como dispositivo de entrada. Tiene tres tipos de teclas alfanuméricas, las de una máquina de escribir, de funciones y de calculadora. Dispositivos de salida. El monitor. Es la pantalla en donde verán las tareas realizadas en la computadora. La impresora. Este dispositivo permite la impresión de información sobre papel utilizando varias tecnologías. Las hay de diferentes precios, velocidad y calidad de impresión. En los dispositivos de almacenamiento se encuentran el disco duro. Es un elemento que guarda toda la información y programas en la computadora. Unidad que funciona como la memoria a largo plazo. La memoria RAM. Se encuentra dentro de la computadora y permite almacenar información temporalmente. La información en RAM permanece solamente mientras la computadora está encendida. La unidad de CD. Es que el dispositivo USB de memoria. Permiten la inserción de un disco compacto, un disco flexible y un stick de memoria. Tienen la función de leer o guardar información en ellos. Ahora bien, los programas o software se enuncian como el conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora lo que debe hacer. Hay diferentes clases de programas. Las dos principales categorías son los sistemas operativos y el software aplicativo o aplicaciones. Otro elemento indispensable por considerar es el sistema operativo, que es el programa más importante, porque controla el funcionamiento de la computadora y el de los demás programas. Existe un amplio número de programas orientados a diferentes tareas, como editores de texto, que son programas que permiten escribir y modificar archivos de texto, tipo de letra, formato, tamaño de la letra. Administradores de archivos, es decir, organizadores de archivos. Para accesar a estos softwares, programas, hay que hacer clic en inicio, después en el texto que dice todos los programas, apareciendo una lista de todos los programas instalados en la computadora. Buscamos Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, etc. Hacemos clic y se abre automáticamente el programa seleccionado. Por último, es importante que conozcan los navegadores que tienen como principal función la visualización de documentos, denominados páginas web. Estas enlazan una porción de texto a una imagen o a otro documento, así como se muestra en el ejemplo. El seguimiento de enlaces de una página a otra se llama navegación. Uno de los navegadores más utilizados es el Internet Explorer. Internet. Es una red que conecta a millones de usuarios en todo el mundo y sus aplicaciones más conocidas son las páginas web, donde es posible hacer investigaciones. El correo electrónico que permite al usuario enviar y recibir mensajes y algunos documentos como archivos adjuntos. Finalmente, el chat, que es una comunicación escrita entre dos o más personas. Se realiza instantáneamente. También es importante que reconozcan los íconos o símbolos gráficos del escritorio, que aparecen en la pantalla. Estos pueden ser manipulados para realizar funciones computacionales. El mouse o ratón, que ya mencionamos con anterioridad, les permitirá apuntar, es decir, señalar los íconos que utilizarán. El botón izquierdo del mouse será el que indique la acción que se ejecutará, después de haber dado en él un clic, así como se ve en las imágenes. Otra función del mouse es arrastrar, es decir, mantener presionado el botón izquierdo y moverlo al mismo tiempo, para luego soltarlo en un lugar que se requiera. Estos cursos tienen la posibilidad de ser tomados sin necesidad de conexión. Sin embargo, para registrarse y presentar los exámenes, es indispensable estar en línea, es decir, ingresar a Internet. Para lograrlo, dirijan su mouse hacia el ícono de Internet Explorer y den clic. Recuerden que únicamente podrán tener conexión si poseen un proveedor del servicio como AT&T, Prodigy de Telmex, etc. De lo contrario, es oportuno asistir a un centro de maestros, a un centro de cómputo o a un Internet Café. Cuando ustedes inicien su curso, deberán contar con una cuenta de Hotmail. Es muy fácil crear una cuenta de Hotmail. Debemos conectarnos a Internet. Si la página web que aparece en pantalla no es la página de Hotmail, debes de ir a ella. Y es muy sencillo. Solo escribe www.hotmail.com en la barra principal de dirección de Internet Explorer y da Enter. La pantalla se mostrará de la siguiente manera. En la parte superior encontrará los íconos de página principal, Hotmail, Buscar y Compras. Situado en la parte derecha habrá un recuadro que dice Iniciar sesión de Hotmail, dirección de correo electrónico y contraseña, espacios que utilizaremos más adelante. Del lado izquierdo de la pantalla o del recuadro aparecerá un ícono que dice Registro. Da clic y aparecerá una nueva página con tres opciones. Hotmail gratuito, Hotmail Plus y MSN Premium. La cuenta de e-mail o correo electrónico que tú requieres es Hotmail gratuito. Haz clic en este apartado, en el ícono que dice Consíguelo gratis. Otra página se mostrará en tu pantalla. En esta página debes ingresar tus datos para continuar con la creación de tu cuenta de Hotmail. Hay que llenar los espacios en blanco y encontrarás otros espacios con opciones automáticas de selección, como al principio se muestra. En país. Es importante que selecciones tu país de origen para poder contactarte con mayor rapidez si es que requieres asistencia técnica. A continuación debes escribir con letras minúsculas el nombre que gustes utilizar en tu cuenta de Hotmail, por ejemplo, jorgesandoval.hotmail.com y enseguida haz clic en Comprobar la disponibilidad. Si aparece en letras rojas la frase, la dirección de correo electrónico jorgesandoval.hotmail.com no está disponible, hay que intentar con otra dirección. Debemos ingresar nuevamente un nombre diferente y revisar su disponibilidad cuantas veces sea necesario, hasta que aparezca la leyenda que dice la dirección de correo electrónico está disponible.